Buenos días, las formas de pago definen cómo prefieren los clientes que les paguemos y cómo deseamos nosotros pagar a nuestros proveedores. Podemos definir diferentes formas de pago para diferentes clientes y para diferentes proveedores. Algunas de las formas más habituales de pago suelen ser giro, cheque, efectivo, cuenta... En el vídeo de hoy os vamos a mostrar cómo configurar y crear correctamente en Business Central nuevas formas de pago. ¿Lo vemos? Antes de empezar, comentar que podemos asignar una forma de pago a clientes y proveedores para que siempre se utilice por defecto la misma forma en los documentos de compras y ventas que creemos para ellos. Si es necesario, podremos cambiar la forma en el documento de venta o de compra. Por ejemplo, si deseamos pagar una determinada factura de compra en efectivo en lugar de hacerlo en cheque, este cambio podemos hacerlo directamente en el documento y no nos afectaría la forma que tenemos de pago por defecto asignada al proveedor. En primer lugar, accederemos a la página de formas de pago para proceder con la explicación. En esta página, Business Central ya nos proporciona algunas de las formas de pago que las empresas utilizan con frecuencia. Sin embargo, podemos agregar tantas como necesitemos mediante la opción de nuevo, como sabéis. Mi objetivo hoy es poderos explicar cuál es el significado de cada uno de estos campos para que podáis crear autónomamente vuestras propias formas de pago. Los campos obligatorios son código y descripción. Código, vamos a poner un código que no sea susceptible de identificarlo rápidamente cuando estemos trabajando directamente en los documentos y en descripción podemos agregar una descripción un poco más larga o más explicativa. Vamos a repasar también el resto de códigos, aunque no sean obligatorios, puede que los necesitéis de configurar. En primer lugar, tenemos el tipo de contrapartida. Ahí especificamos el tipo de cuenta en el que registramos un movimiento. Como veis, podemos escoger entre la opción cuenta y la opción banco. En cuenta de contrapartida vamos a definir el número de la cuenta de contabilidad de cliente, proveedor o banco en la que vamos a registrar un movimiento. Si en la opción anterior tenemos escogida cuenta, en la cuenta de contrapartida vamos a ver nuestras cuentas del plan contable. Por el contrario, si hemos escogido banco, vamos a poder ver el listado de nuestros bancos. Si no están informadas estas dos columnas de tipo contrapartida y cuenta contrapartida, no actuará Business Central de forma automática. Es importante que tengáis este matiz en cuenta y que lo tengáis configurado. Seguimos con el resto. En el checkbox de facturas de cartera debemos marcarlo si quereremos procesar esta forma de pago mediante el módulo de cartera. Es muy útil si utilizamos el factoring. Si no, os recomendamos que marquéis la opción de Crea efectos para que esta forma de pago cree efectos. Si estamos utilizando el módulo de cartera de Business Central, nuestra recomendación es que tengáis marcado este check de Crea efectos y así podremos gestionar pagos y cobros de forma automatizada. Las siguientes dos columnas también hacen referencia a la funcionalidad de cartera. Su finalidad es evitar incluir en una remesa documentos que no deberían estar en una remesa bancaria. En tipo de efecto especificaremos el tipo de documento originado a partir de esta forma de pago. Este campo se utilizaba sobre todo antes de la entrada en vigor del SEPA. Y en entidad de cobro vamos a especificar la entidad de cobro a la que entregaremos el documento originado. Si marcamos directo significa que aunque el documento esté incluido en cartera, no podrá incluirse en una remesa bancaria o orden de pago. Y estos son los principales campos. Recordad que siempre si a lo mejor tenemos dudas sobre los siguientes, podéis desplazaros por encima y os va a aparecer una mini explicación. Ahora que ya tenemos claro qué formas de pago tenemos creadas y cómo crear de nuevas, es momento de asignarlas a clientes y proveedores según corresponda. Desde la ficha del cliente o proveedor, vamos a escoger un cliente mismo por ejemplo. Si vamos a la pestaña de pago, encontramos esta información de código forma de pago. Recordad que por defecto, al menos en nuestra base de datos de demo, no está mostrado en el acceso directo, lo tenemos en mostrar más. Recordad que mediante la opción de personalice, podríamos hacer que estuviera antes de expandir esta pestaña. De acuerdo, lo importante es que aquí lo tenemos, aquí podríamos seleccionar de nuestro listado. En este caso, tenemos giro. Si hacemos clic y hacemos directamente una factura de venta, vamos a ver, dejadme que cierre esto. Como decía, vamos a ver que si hacemos una nueva factura de venta, por defecto nos aparece la opción de giro, que es la que este cliente tiene en su ficha. Pero recordad que siempre podríamos venir aquí y lo cambiamos. Esto quiere decir que para esta factura de venta, en concreto, queremos que el cliente nos pague mediante forma de pago banco.